Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a una vez más a la segunda edición de su noticiero Conexión Total. Pasemos a la información de este miércoles 30 de junio. La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional avaló la designación de Gidio Torrecantú como candidato de la coalición Todos Tamaulipas al gobierno de esta entidad. Ricardo Gamundi Rosa, líder del PRI Tamaulipeco, informó que la dirigencia nacional de su partido emitió un acuerdo mediante el cual aprueba la propuesta que se hizo anoche, como lo informamos desde esta madrugada, de que el candidato sustituto del fallecido Rodolfo Torrecantú sea su hermano. En otras noticias, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales dio a conocer que ya se encuentran comisionados en Tamaulipas agentes del Ministerio Público especializados en materia electoral en apoyo al proceso de elección que se vivirá el próximo 4 de julio. La Procuraduría General de la República, a través de la FEPADE, atenderá y recibirá las denuncias de probables actos delictivos durante la jornada electoral. También se pone a disposición de los tamaulipecos el número gratuito FEPADE TEL, que es el 01800 833 7233 y el Sistema de Predenuncia de Delitos Electorales Federales, al que se puede acceder desde la página www.pgr.gov.mx-fepade-predef, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del cual se podrá exponer las dudas, quejas o hacer del conocimiento aquellos hechos que se considera atentan contra la legalidad de los comicios. En el sur de Tamaulipas continuamos con el tema del huracán Alex. La capitanía del puerto de Tampico dio a conocer que el huracán ha bajado su trayectoria, lo que estará variando la zona de impacto de Alex y ahora se estima como zona de afectación en el área de Barra de Actán, ubicado cerca del municipio de Soto La Marina, por lo que se espera se intensifiquen las lluvias para Tampico, Madero y Altamira. Se esperan vientos para las próximas horas de hasta los 80 kilómetros por hora. En los próximos 60 minutos se estarán cerrando el puerto a la navegación mayor y se encuentran bajo vigilancia los ocho pasos de lanchas que dan su servicio en el río Pánuco, señaló el capitán del puerto de Tampico, Manuel Aceituno Rodríguez. Continuando con el tema del huracán Alex, pero en la frontera de Tamaulipas, el presidente Barack Obama extendió una declaratoria de emergencia para 25 condados de Texas ante los destrozos que causaría el huracán Alex. Con la acción del gobierno, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias coordina los esfuerzos de recuperación con el gobierno estatal y local. Obama llamó a esta agencia a coordinar los esfuerzos de alivio a desastres. Con ello se alivia en parte el costo a los gobiernos locales por la respuesta a la emergencia. Tanto el gobernador Rick Perry como el diputado federal Salomón Ortiz solicitaron la declaratoria de desastre que se otorgó en cuanto a Alex dejó de ser tormenta tropical para convertirse en huracán. El administrador de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, Cryfugate, nombró a Bradley Harris como coordinador de los esfuerzos de recuperación en el área afectada. En más información, en Bronzeville, la furia de Alex llegó a la región enviando a cientos de personas a los refugios previamente establecidos ante el fuerte viento y lluvia que azotó la región provocando algunas inundaciones en el área. A media mañana, claras señalas de Alex se dejaron sentir con fuertes vientos que fueron aumentando conforme aumentó el día. Los centros de manejo de emergencias en los cuatro niveles de gobierno funcionaban a toda su capacidad coordinando los esfuerzos de recuperación en la zona. Por fortuna, el presidente Barack Obama había autorizado la declaración de emergencia no solo para los 19 condados solicitados por el gobierno del estado, sino para seis más. Algunos cortes de luz se registraron en ciertas partes del Valle de Texas. Hasta mediodía, muchos pobladores de la Isla del Padre decidieron buscar refugios saliendo de la isla y sobre todo de los parques de casas móviles que habían recibido la orden de evacuar desde el lunes. Un total de 2.500 tropas fueron enviadas a los lugares en necesidad, así como 60 aviones especiales y tres de los llamados Hércules. En información nacional, un sismo de 6.4 grados de magnitud en la escala abierta de Richard se produjo hoy a las 2.22 horas en el centro sur de México con epicentro en el estado de Oaxaca y registró cuatro réplicas menores a 4 grados sin reportes de víctimas ni daños materiales. El servicio sismológico nacional sostuvo que la mayoría de los movimientos fueron imperceptibles y surgieron de la zona de Pinotepa Nacional en Oaxaca, 300 kilómetros al sur de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la capital, Marcelo Ebrado, informó a través de Twitter que luego de una supervisión con helicópteros de la policía, no se registraron daños en edificios o viviendas. El movimiento telúrico generó pánico en los habitantes del centro de la capital, donde algunos edificios y hoteles fueron desalojados. El sismo provocó la suspensión del suministro de energía eléctrica, que en algunos casos se restableció al amanecer. Hasta aquí la información, muchas gracias por su preferencia. Lo invito a que esté al pendiente de la próxima edición de Conexión Total. Yo soy Faramercado, buen día, hasta la próxima.